¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy RumonMJ y el día de hoy vengo a recomendarles unos productos buenísimos de la tienda online ICRMX en donde encontrarán todos los accesorios necesarios para modernizar su negocio como un lector de tarjetas de crédito o de débito para que ya no tengas excusa y no aceptes solamente efectivo ahora recibe también pagos con cualquier tipo de tarjeta, Samsung Pay o incluso las que te piden un PIN ya que este lector lo conectas vía Bluetooth hacia tu teléfono o hacia una tablet si consigues este lector también recuerda conseguir la base para que lo mantengas ahí y sobre todo lo tengas conectado todo el tiempo además de estos lectores también cuentan con escáner de código de barras por si tienes una tienda de abarrotes y cada que llegan a abastecerte de producto te haces bolas porque tienes que estar apuntando todo con esto va a ser muchísimo más fácil para que registres todos tus productos y al igual cuando ya estés haciendo la venta de tus productos no se te vaya ningún peso ni te equivoques en ningún precio además de esto también tienen muchas impresoras así que puedes contactarlos en tu chat para que ellos te digan cuál es la conveniente para ti ahora dime ¿en dónde guardas tu dinero que vas ganando? ¿en una cajita? ¿lo tienes todo revuelto? ya no sufras con eso, ellos tienen una caja de efectivo en donde puedes organizar todos tus billetes y monedas o puedes conseguir todo en uno donde tienen la caja de efectivo, el lector de código de barras y una impresora de recibos esto y mucho más lo vas a encontrar en la página ICRMX, te voy a dejar todos los links en la descripción para que vayas y los contactes y sobre todo únete a su chat para que te digan cuáles son los accesorios necesarios para tu negocio te atienden de una forma muy amable y amigable y te van a resolver todas tus dudas para que no pierdas más tiempo y modernices tu negocio así que no esperes más y corre a la página ICRMX y bueno si gustan una promoción como esta ya sea de su canal o de un producto con todo gusto voy a hacerlo por favor contáctenme en mi correo que les voy a dejar aquí y en la descripción para que vayan y ahí me escriban al igual que ya saben que todas mis redes sociales están en la descripción para que platiquemos un ratito si quieren que les dé consejos o tips sobre algún tema con todo gusto o igual si quieren hacerme recomendación para un próximo video yo estoy abierta de brazos y más ahora que son vacaciones que tenemos todo el tiempo del mundo así que no duden en seguirme en todas las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y sobre todo aquí no se olviden de suscribirse si no lo han hecho y de activar la campanita para que no se pierdan siguientes videos eso fue todo por el día de hoy, disfruten muchísimo sus vacaciones y nos vemos en la siguiente, bye y